Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite, transmite, FM 99.9, 99.9, noticias y protagonistas. Bueno, aquí estamos, 7, 3 minutos, mañana de cielo cubierto, otra mañana de cielo gris en la ciudad de Mar del Plata, una primavera que se resiste, no es raro que la primavera se resista a Mar del Plata, hay que ser conteste con la historia del clima. La temperatura es de 11 grados 8, la humedad del 97%, la presión es de 1018.5, medida en hectopascales, los vientos están del sudeste, a 7 kilómetros en la hora, la visibilidad es de 2 kilómetros, el extendido nos dice que tendremos en el día de hoy, viernes, una temperatura máxima de 18 grados, hay neblina en este momento, muy tenue la neblina, una garuita. El pronóstico extendido dice que la mañana del sábado tiene probabilidad de precipitaciones, en realidad todo el día marca con probabilidad de precipitaciones, pero con máxima de 19 grados, un domingo mejor, con máxima de 22, nubosidad en aumento, pero se mantiene el pronóstico de lluvias. La provincia de Córdoba, que están un poco, parece que agotados, ha tenido un régimen de lluvias muy importante, en realidad les diría que desde el norte de la provincia de Buenos Aires, parte de la provincia de Santa Fe, y toda la zona en ascenso hacia el norte, esa es una característica climática. Bueno, a ver, en tono o en atención a lo que ocurre, podemos poner una agenda hoy que diría, en principio, Senado de la provincia de Buenos Aires, sanción, media sanción del proyecto para imponer la tolerancia cero hasta los 21 años. Todos callan, todos hacen los distraídos, pero el verdadero impulso a que esto ocurra es el decreto del Intendente Carlos Fernando Arroyo en Mar del Plata imponiendo la tolerancia cero en el tema del alcohol. Claramente, toda la movida se origina. Había movidas anteriores, sí, estaban todas congeladas en el tiempo, sí, comienza desde Mar del Plata, esto a moverse con un impacto que va a terminar seguramente, quizás no este año, pero el año próximo, con una ley de tolerancia cero a nivel nacional, y comenzarán las réplicas en las distintas provincias de la República Argentina, tomando la impronta de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que solo en provincia de Buenos Aires hay 5.000 víctimas fatales por año, a consecuencia de siniestros en la vía pública, en donde el alcoholismo tiene una alta, enorme incidencia. Todavía la sociedad emocionalmente restaña las heridas de lo que fue el intento del asalto al Palacio, el intento de la toma del Congreso, la participación clara y concreta de los diputados Ultra K que responden a Cristina Fernández. En una columna publicada en el día de hoy, Carlos Pagni le recomienda, casi con un grado de emocionalidad poco contenida, a Cristina que haga una reunión en el Instituto Patria y evalúe la acción política. Me llenó de ternura ver la recomendación. Nunca había visto una lista política que recomienda tiernamente a un dirigente qué camino tiene que tomar, por dónde ir, qué hacer. Me parece ser que hay gente que todavía cree seriamente intoxicada por noticias falsas y encuestas caprichosas que Cristina tiene alguna oportunidad de volver a presidir la República Argentina. Si no fuera patético, absolutamente divertido. Pero hay un tema. Nosotros tenemos en este momento otro acampe a las puertas del Palacio del General Puerredón. Otro acampe que, rutinariamente, los medios locales, como ocurre casi siempre en otras localidades, como ocurre con los medios metropolitanos que suelen vestirse con la pátina de nacionales, una tolerancia, no es cero, pero es una tolerancia importante a la acción de todos estos grupos vandálicos, a la acción de estos depredadores del erario público, en donde normalmente el título es reclaman trabajo y claman por el hambre. Ustedes recordarán que en alguna ocasión, intentando entrevistar a alguno de estos actores, preguntado, por ejemplo, pero discúlpenme, ¿y su organización cuánto tiempo tiene? Ocho años. Ah, y ustedes en ocho años. Ninguno consiguió trabajo en ocho años. Bueno, parece ser que algunas cosas las puertas se están tornando, y esto tiene que ver, vinculado con lo de Mar del Plata, con los hechos de vandalismo, con la inacción de la Fiscalía General, que impone condiciones políticas para que los fiscales de turno no actúen, con algo que está ocurriendo en la ciudad de La Plata. A lo mejor, como desde Mar del Plata se disparó el tema de la tolerancia cero, que hoy ya es una media sanción del Senado, buscando esto hasta 21 años, lo que está ocurriendo en La Plata dispare acciones en otros distritos, en donde el rol de la justicia es clave. Según se ha informado, hay una denuncia presentada por el intendente platense, Julio Garro, en la seccional primera de policía de la Ciudad de las Diagonales, expresando una situación de extorsión por parte de dirigentes de organizaciones piqueteriles. Según indicó el Ejecutivo platense, la Comuna otorga a distintas cooperativas trabajos para reparar escuelas, acorde a la capacidad de cada organización para llevarlos a cabo, además de que siempre que éstas tengan sus papeles en orden. Admitieron que en años anteriores no se seguía este requisito, lo cual motivó atrasos en los avances de obra, así como observaciones por parte del Tribunal de Cuentas. En este punto, y algo que parecería, digamos, como, bueno, a ver, esta gente está constituida en cooperativa, viene a pedir un trabajo, el Estado se lo tiene que dar, digamos, se supone que, como es cooperativa, lo hacen mejores condiciones de precio, porque no cargan sobre ellos una cantidad de impuestos y gabelas que tiene que pagar el actor privado, con lo cual también se genera una situación de desvalor, ¿no?, que sería parte de otra conversación. Lo concreto, según se entiende, el Intendente Garro ha denunciado a grupos de organizaciones caracterizadas como organizaciones políticas, la Falcone, la clasista y combativa, el movimiento Evita y el movimiento Sin Tierra, entre otros. Garro habló públicamente de estas denuncias, había trascendido algo ya hace unos días, pidió a los cooperativistas que prestan servicio que si son víctimas de prácticas oscuras por parte de coordinadores que le retienen dinero, lo denuncien. Según el director de la ONG, La Plata Solidaria confirmó que la semana próxima mantendrá una reunión con autoridades municipales en el marco de la denuncia que radicó en la Fiscalía 6 para que se investigue la presunta extorsión por parte de organizaciones sociales platenses a beneficiarios de planes otorgados por el Estado. Anticipó que ampliará la denuncia con más testigos y pruebas. Caso aparte, recordemos que hay una persona detenida, acusada de tentativas de extorsión a cooperativistas en una causa que se inició en 2016 también en la Ciudad de La Plata. Bueno, acá lo que aparece como información son dos cuestiones. En primer lugar, algo que tiene que ver con un esquema que se ha roto dentro del propio segmento de organizaciones, porque si hay alguien que está en una estructura que se llama La Plata Solidaria, que ha hecho una denuncia y que dice que lo están intentando extorsionar, es porque de alguna manera alguien empujaba o llevaba una acción de mucha presión, como diciendo, bueno, mirá, acá está bien, vos tenés esto, recibís esto del Estado, pero tenés que venir acá y tenés que cotizar. Es un temita más que interesante, más que interesante el que se está abriendo. Insisto que en Mar del Plata sobrarían elementos, inclusive hay denuncias que se han dejado, digamos, arteramente, que desaparezcan esas denuncias, es decir, las dejaron ahí. Pero bueno, esto lo vamos a desarrollar con más detalle. Esto lo vamos a desarrollar con más detalle. Vamos a avanzar con esto, quizás no sea en el día de hoy, veremos, porque a veces poder coordinar entrevistas y demás dependemos de horarios de terceros, pero lo vamos a hacer, si no sois, será el lunes, el martes y esto lo vamos a trabajar. Pero por otro lado, ayer tomó un gran vuelo, adquirió una gran impronta, todo el tema de la falsa noticia, hoy nos hemos acostumbrado al anglicismo de hablar de esto como una fake news, que tuvo que ver con la cuestión o la temática al respecto del intento de la toma del Congreso, la eterna obsesión de la izquierda de la toma del Palacio de Invierno. Y en este sentido, o en este punto, me parece que lo que ha pasado y lo que ha dejado expuesto, creo yo ya, de una manera que no tiene salida, no tiene capacidad de registro distinto o diverso, es la posición en la que quedó Leopoldo Moró. A ver, hago una breve cita. Conozco a Moró desde 1984, era una de las figuras gallardas del oficialismo de entonces, del gobierno de Raúl Alfonsín. Era el hombre que, según decían los propios radicales, llegaba a la mañana con un paquete de facturas a olivos, se sentaba a los pies de la cama, compartían el mate y la factura. Se le atribuía a Moró en aquellos años una influencia muy grande sobre Alfonsín. Siempre se le atribuyó por décadas. Y era, por supuesto, un cruzado. Un cruzado que alguna vez, por una gaf de un tercero, no dudó en pedir e ir a reclamar que se echara todo un equipo de noticias de Argentina Televisora Corona en aquellos años. Un tema que terminó siendo amarrado mal. Pero, bueno, nada, sería otra historia. Lo concreto es que Moró apareció mostrando una imagen, una imagen que venía circulando en las redes. La imagen pretendía introducir la idea de que el gobierno, que en todo caso se apuntaba al gobierno nacional, nunca ni a Rodríguez Larreta, nunca a María Eugenia Vidal, buscaba introducir agentes policiales encubiertos, encapuchados, que parecieran que eran anarquistas dispuestos a hacer destrozos en Buenos Aires. A esto se le agregaron otras dos fake news. Una en donde se mostraba un contenedor, contenedor que se supone estaba lleno de escombros preparados para que los revoltosos pudiesen tener elementos contundentes. Quiero contarles que hay un video que circula en las redes, en donde el titular de la compañía mostró el video donde sacan el contenedor. Es decir, se armó todo un paquete que pretendía demostrar que en realidad no es que había una acción violenta por parte de la oposición, sino que lo que había era un armado desde las estructuras de gobierno para que pareciera que la oposición estaba haciendo todo esto. Bueno, Moró ha quedado, yo te diría, en llamas, absolutamente. Por supuesto, ni siquiera ha aparecido para intentar contestar algo. Esto fue un intento burdo de repetirlo de diciembre. Es decir, cuando se miente, hay un concepto que dice miente, miente, que algo queda. Bueno, no se le puede mentir a todos todo el tiempo. Y me parece que en este sentido, digo en este sentido, esto que ha pasado ahora, no solo significa... A ver, creo que la carrera política de Leopoldo Moró se terminó hace mucho tiempo. Hace muchísimo tiempo que se terminó. Recordemos que Moró se había presentado candidato a presidente y creo que obtuvo, no sé, el 2% de los votos, una cosa proletiva. Me parece que esto termina con su vida de operador político expuesto. Y para gran vergüenza, por supuesto, de los que por décadas fueron sus compañeros de militancia política. Una vergüenza total, absoluta y completa. Como la condición humana lo depara todo y puede ir, no, va de hecho de lo maravilloso a lo más horrendo, dos temas que de alguna manera son una unión de un mismo tema, que es el horror de la conducta humana. En Italia hay una conmoción profunda por el asesinato de una adolescente que fue drogada y violada en grupo. Esto ha desatado, además, ha hiper exacerbado la ola de emocionalidad xenófoba que hay en Italia. Hay tres inmigrantes detenidos a consecuencia de este hecho aberrante. La joven fue drogada, violada en grupo y abandonada en un edificio desahuciado en Roma, conocido como punto de encuentro de narcos. Los sospechosos son dos senegaleses y un nigeriano, detenidos bajo el cargo de homicidio, ataque sexual en grupo y entrega de drogas por la muerte de Desiree Mariotini, de 16 años. En nuestra cuota cotidiana de horror, dolorosa y lamentable, ha aparecido en una estación del Gran Buenos Aires una niña, Claudio Jaime, si me estás escuchando, simplemente es una pequeña mención que te hago, tratame un poquito de respeto. Ya sé yo todo lo que se publicó y ya hablé de ese tema en el día de ayer y ya lo traté en detalle. Te agradezco, estoy bien en el área de producción, Claudito querido. Además ya perdiste, no vas a ser defensor del pueblo, controla tu emocionalidad. Si me estás escuchando, espero que lo tomes a bien esto que te estoy diciendo porque me resulta como un poquito chocante, un poquito insultante que vos creas que yo estoy distraído. Es un poquito desafiante lo que haces. Está todo bien, pero tratá de ser un poquito educado. Nada más que eso, no vale más lo que te estoy diciendo. Bien, siguiendo con esto, ayer en una conferencia de prensa, en la tarde el fiscal Moyano hizo una presentación del desbaratamiento de una banda, el dato amargo, claro está, pero positivo que se haya desbaratado es que esa banda estaba integrada por una persona que prestaba funciones como policía de comando. Hay grabaciones, hay audios, hay videos, hay mucha prueba, ya también estaremos haciendo un desarrollo al respecto de esa cuestión. Bien, es la hora 7, 18 minutos, 564-0696, a través de la aplicación de WhatsApp esperamos tu texto, tu audio en esta mañana gris en la ciudad de Mar del Plata con pronóstico de temperatura máxima para el día de hoy en el orden de los 18 grados. Ya continuamos.